Estamos trabajando con la Fundación Chile y la Universidad Católica de Valparaíso en el sentido de poder preparar líder educativo y la idea es justamente entregar herramientas para poder hacer una red de líder educativo de carácter territorial en cada una de las comunas que participan hoy día. Este Red Lab inicia identificando necesidades, cuáles son los principales desafíos de los equipos que gestionan la educación en las diferentes comunas de la región. Es relevante que lo hayan hecho en este lugar que está todavía acomodándose porque es un símbolo también de que aquí San Fernando hoy día tiene nuestra Universidad de O'Higgins que es para todos. Todos los esfuerzos que hacemos son para los alumnos, para los niños y yo creo que esa memoria siempre hay que conservarla viva para evitar que se conviertan en procesos burocráticos o ideológicos y que conserven su razón de ser, que es mejorar la vida de cada uno de los alumnos.